Eres tú, la que dejó mi cuerpo sugando sin control, pidiendo más, deseando más que mal. Todo me pedí, la botella me bebí, esperando el desenlace habitual, pero no, eso ya no va. Me inventé mil cuentos, me gasté todo el sueldo, esperando el desenlace habitual, pero no, eso ya no va. ¡Suscríbete al canal! Me dejan las ganas, calienta motor, no me queda más que la estimulación normal.